Lo que vamos a hacer tiene dos aspectos fundamentales. En primer lugar, que empieza el curso político ya de la temporada otoño-invierno, ya hasta el año que viene, hasta el verano, que ha pasado el 17 de septiembre, que es el que siempre va marcando nosotros el comienzo de otro nuevo curso político. Pasó el 17 de septiembre, hoy es el día 21, creo, y empezamos. El Partido Popular, el Grupo Popular y el partido en su conjunto, lo que se dedica es a hacer una oposición, una oposición firme, seria, pero también a construir. No ha habido ahora mismo ningún partido de los que conforman la Asamblea que haya hecho propuestas más coherentes de solucionar los problemas de Melilla que el Partido Popular. Eso sin responsabilidad de gobierno. Imagínense, si hubiésemos tenido responsabilidad de gobierno, pues habríamos hecho lo que hemos hecho durante casi 20 años, modernizar en todo el aspecto de esta ciudad. Falta un año y cinco meses para que se convoquen las elecciones en Melilla. Se convocarán el 1 de marzo del 2023. Y ya estamos prácticamente casi en octubre. Un año y cinco meses. Y aquí no se mueve nadie, con unos problemas de incertidumbre total en la frontera, que no se sabe qué va a pasar con ellas, con un paro galopante. Y sin una alternativa a nuestra realidad, a nuestra problemática actual, no se mueve nadie. Hicimos un plan estratégico del Partido Popular que se presentó hace varios meses, que, claro, evidentemente no nos han hecho caso. Pero es que el gobierno no sabe dónde va. No hay rumbo, no hay propuesta, no hay nada. No se mueve nadie. Y mire usted, cuando se abra la frontera, no puede ser exactamente igual que antes. No puede ser. La frontera tiene que tener un control fronterizo que interese a la ciudad de Melilla. Que interese a la ciudad de Melilla. Luego también quiero dar un dato de paro real. Mire, el paro real se mueve, o el trabajo real se mueve por la afiliación a la Seguridad Social. Esos son los que te dicen, esos números te cantan realmente la gente, las personas que están en activo trabajando, afiliados a la Seguridad Social, cada mes. Nosotros, cuando llegamos al gobierno de la ciudad en junio del año 2000, pues había 14.778 personas de alta en la Seguridad Social. 14.778, cuando nos fuimos en junio del 2019, había casi 25.000, 25.000. Incrementamos en casi 10.000, casi 10.000, el número de personas que estaban trabajando, un 70% más. Bueno, estos señores entran en junio del año 2019. Vemos los datos ahora en agosto del 2021, y ahora mismo hay afiliados a la Seguridad Social 22.843. Se han perdido 1.843 puestos de trabajo en estos dos años y pico que llevan estos señores gobernando. 1.843 puestos de trabajo que se han perdido son personas que no están en afiliación a la Seguridad Social en estos momentos. Más 500 personas en el OERTE, que veremos a ver si hay suerte y no pasan al paro, pero podrían pasar. 500 personas en el OERTE. Así que nosotros hemos creado puestos de trabajo y estos señores se han dedicado a destruir. Ante esto, presentamos un plan estratégico, ante esta problemática importante que tiene la ciudad, y no nos hicieron cosas como ustedes saben. Ahora venimos a proponer más cosas concretas con respecto al desarrollo y para tener la certidumbre de futuro de la ciudad. Y hablamos, por ejemplo, de un sector de la población que hay que ayudarle, que hay que ayudarle, que son especialmente vulnerables, que son los pensionistas. Nosotros pretendemos que se prepare un cheque de ayuda a los pensionistas. El cheque de ayuda a los pensionistas tiene que estar formado basado en tres compensaciones. Una, compensación de la factura de la energía, la demasía que se están pagando respecto al 2018. La compensación con el copago farmacéutico, o sea, lo que pagan ellos de medicina a su cuenta. Y una bonificación del 90% del IBI por cada unidad familiar. Creemos que esto va a oscilar entre 1.200 y 1.500 euros al año para todos los pensionistas. Le ayudaremos a poder vivir mejor y también a arraigarlo aquí. Y también hay otro colectivo que nos preocupa mucho con la juventud. Por eso, presentamos y planteamos un plan especial de apoyo a la juventud en dos vertientes. Al emprendimiento y a la insertión en el mundo laboral. De las dos maneras tienen que tener ayuda. En el emprendimiento, montando un sistema de ayudas que compense los gastos necesarios e imprescindible de puesta en marcha y de apoyo durante los dos primeros años de cada negocio que se cree. Y cuando van a trabajar por cuenta ajena, bueno, pues un sistema de ayudas y compensaciones a los empleadores que contraten jóvenes hasta los 35 años. Y durante los dos primeros años de contrato, con bonificación a la seguridad social y compensaciones de gastos de nóminas. También a los jóvenes, hay que hacerlo, eso ya es imprescindible, es la creación de un parque de viviendas en alquiler. Y además de una renta básica para hacer frente a los mismos. Por supuesto, con un acuerdo con el sector inmobiliario firme que garantice realmente el cobro inmediato de los alquileres que se pudieran devengar. Este Gobierno ha pedido, entre un crédito de legislatura más el crédito del otro día, los 46 millones, como casi 60 millones de euros en crédito. Tiene recursos, ha habilitado recursos financieros por 60 millones de créditos bancarios, más los dineros que han remitido del Fondo de Resiliencia y de la Next Generation, que ha mandado también el Gobierno de España, que calculamos, los que han venido, los que han venido, calculamos que entre los dos pueden estar oscilando unos 100 millones de euros. Unos 100 millones. Ha sido unos recursos excepcionales que no ha habido en ningún momento de la historia democrática de la ciudad. Bien, no podemos permitir, no se puede permitir la ciudad que se vayan a gastar sin ton ni son. Ese gasto público tiene que repercutir que se cree empleo sostenible y duradero, que se mejore el bienestar de vida de todos los ciudadanos. Por eso, nosotros proponemos, y propondemos por escrito, que se cree una comisión en la cual están representados todos los grupos políticos de la Asamblea, los agentes sociales, agentes económicos, de todo tipo, para que entre todos podamos decidir el destino de esos fondos. Porque esos fondos no son para el Gobierno de la ciudad, esos fondos son para todo Melilla. Europa ha mandado esos fondos para Melilla. Y, además, los créditos que han pedido estos señores no los van a pagar ellos. Esos 60 millones los vamos a pagar después los siguientes. Por lo tanto, son los melillenses todos los que tienen que decidir qué hay que hacer con esos fondos. Qué gasto público, cómo se va a elegir el gasto público que sea más rentable y prioritario para el interés de la ciudad. Si realmente creen en la transparencia y en la democracia, lo que tienen que hacer es aceptarnos esta propuesta que le vamos a hacer al Gobierno de la ciudad para que cree esta comisión, para ver qué se hace con esos fondos. Queremos también presentar varias propuestas. Por ejemplo, la comandancia general de Melilla tiene una serie de vacantes sin cubrir. Y no podemos permitirnos que, en una ciudad, primero por razones defensivas, de estrategia, además también por razones económicos, sociales, queremos que inmediatamente se cubran las vacantes que tiene la comandancia general de Melilla. Pero no año a año, según vayan saliendo los nuevos soldados que se vayan contratando. No, no, no. Inmediatamente. Que se repongan con efectivo de las distintas unidades que hay en la península. Que se reponga inmediatamente toda la plantilla que está vacante de la comandancia general de Melilla. Será muy importante para la ciudad en todos los aspectos. Por supuesto, también que se aumenten las plantillas ya, de una vez por siempre, de la Policía Nacional y la Guardia Civil para que realmente puedan cumplir con sus responsabilidades, que son mucho mayores que realmente las ratios que significan las plantillas actuales con respecto a la península. Nosotros queremos que Melilla se le quite la excepcionalidad del Tratado Chávez. Melilla tiene que estar en Schengen con todos los derechos y obligaciones. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, que se habilite un sistema que sea flexible y operativo para que se defiendan los intereses de Melilla en la frontera. Los intereses de Melilla-España en la frontera, que son a los que a nosotros nos preocupa y ocupa defender. Pero hay que entrar en Schengen. Hay que controlar esa frontera. Nos va el futuro en ello. Bueno, quería decir también que el aspecto turístico hay que darle comida. Hay que darle. Independientemente de que después diré unas peticiones que vamos a hacer al Gobierno de la Nación a través de moción en el Parlamento, ya el Gobierno de la ciudad, y con esos dineros que tiene, que nosotros proponemos, que se gestionen 100.000 billetes de avión, 100.000 billetes, 75.000 de Málaga, origen Málaga, y 25.000 de Madrid, a 100 euros los de Madrid de vuelta y a 50 euros y de vuelta los de Málaga. Que se gestionen con las compañías transportistas 100.000 billetes y que subvencionen al Gobierno de la ciudad el diferencial que haya con el costo real de esos billetes. Es la única manera que podremos tener para que pueda venir gente a Melilla. Porque ahora mismo, con la escasez de vuelos que hay, con lo caros que están, ya es que son prohibitivos, hasta inclusive para los melillenses, hasta con el 75%. Imaginaros ya, imagínense, para un peninsular. Así que se gestionen ya. Esos acuerdos que hacen, que hicieron, que no sé para qué sirvieron en la FITUR, nada más que aparte de hacerse la foto, que no sé dónde están y para qué han servido. Pues que se hagan realmente de verdad. También proponemos para todos los ciudadanos en general que el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, sea rebajado en un 50%, que es lo que nos permite la ley, el tipo de gravamen actual es el 0,8%, 0,8, que se quede al mínimo que nos permite la ley, que es el 0,4. O sea, que a la mitad, que se rebaje el IBI a la mitad, a todos los ciudadanos de Melilla. Porque eso también facilitará el bienestar de los ciudadanos y aumentará el consumo y moverá la economía. Queremos tener un punto especial para el tema de la Universidad de Granada. Miren, no se trata de dar dinero o apoyar dinero sin nada a cambio. El primer interés que tenemos, son dos intereses fundamentales con que aquí se fomenten las carreras universitarias, con la UGR en este caso. Dos intereses fundamentales. Melilla, la economía de Melilla y, por supuesto, las oportunidades para la juventud. Esos son los dos que tienen que primar sobre todo lo demás. Hay una inversión importante que ya se ha hecho con la Universidad de Granada y más que se tiene que hacer. Nosotros proponemos que ya se estén planteando y ya se estén gestionando unas nuevas titulaciones y que se habiliten los espacios suficientes para poder apoyarlas. Por ejemplo, fisio y deporte, ya que se está haciendo el complejo deportivo, que se está haciendo ya por fin. Bueno, pues porque ya se vaya pensando, que se vayan moviendo todo para que sea inmediata la entrada en vigor cuando se acabe el polideportivo y demás. Además, que se creen tres titulaciones nuevas que ya nosotros gestionamos proposivos a la UGR que se quedaron muertas. Que son, estamos hablando de I más de maíz, estamos hablando con las carreras del futuro, del presente del futuro. Estamos hablando de, por supuesto, diseño y animación de arte digital. Queremos también que se… otra titulación que sea de diseño y desarrollo de los videojuegos. Y otra de la gestión de información y contenidos digitales. También queremos que la Facultad de Enfermería tenga más plazas, oferte más plazas, porque tienen además un número de clausos que prohíbe y limita que se queden en la calle como de 800.000 personas que podrían venir para Camililla. Basamos, hay dos aspectos fundamentales en los que basamos, la manera del futuro. El desarrollo universitario, el objetivo 5.000, el objetivo 5.000 alumnos de la UGR, 5.000, y el turismo en la ciudad. Por eso, el edificio de Correo no entendemos cómo todavía, todavía no se ha puesto ni una piedra. Eso está ocupado ahora mismo por gente que ya no son menas. Esto está ocupado, que eso es, van a estar destrozados todos cuando vayan a meterle mano. Bueno, han perdido ya dos años y medio, ya se han perdido dos años y medio. A ver si este año que les queda son capaces de apretar para que esto empiece a hacerse, porque es fundamental para poder desarrollar la enseñanza universitaria. Y otra cosa más, ¿por qué no se compra el Banco de España y se pone a disposición de la UGR? Porque no se compra el Banco de España. Se puede gestionar que se ponga a disposición de la UGR para desarrollar todo este tipo de carreras que yo estoy hablando. Hablamos de turismo y hablamos de inversiones. Y hablamos de que no se ha hecho una cosa que es fundamental. Hubo un acuerdo fundamental para el desarrollo económico de la ciudad, que fue el acuerdo con Royal Caribbean para crear un muelle de cruceros en la ciudad. Pagaba Royal Caribbean el 50% y la ciudad pagaba el 50%. La ciudad, Autoridad Portuaria y Ciudad, no han hecho nada. Ni el tragado que tenía que haber hecho la ciudad autónoma, no hay nada. Se han perdido dos años y medio. Mire, habrá habido pandemias, pero se tenían que haber ido preparando para que cuando acabara la pandemia inmediatamente se hubiesen puesto en marcha. Pues no, estamos en el punto cero. Mire, que la ciudad autónoma sufrague, sufrague el dragado necesario para poder hacer la ampliación del muelle y que también sufrague la ejecución de ese muelle. Porque eso es vital para la ciudad, para toda la ciudad. Que lo hagan ya. Hay que reducir también, en el mismo sentido hablaba antes, reducción de impuestos, hay que reducir todo el tipo de tasas. Las tasas, por ejemplo, que hay una exención total, reducirla al máximo, tasas y precios públicos, como tasa de mercado, tasa de kioscos, de escaparates, de depuración del barco industrial, de licencias de obra y apertura de ocupación de la vía pública, de servicio, autorizaciones de industria y gratuidad de aparcamientos públicos. Obvio. Cualquier señor que compre en el centro de la ciudad, lo que sea, con un ticket tiene derecho a no pagar nada en uno de los parques del centro de la ciudad. Eso hay que hacerlo ya. Se ha hablado mucho de eso, pero no lo hacen. Hay que hacerlo ya. Y espero yo que en este año 2021, veremos que al final, que se va a ver dentro de un mes y pico, hayan ya posibilitado que se incorporen los presupuestos con el Estado, los 290 millones que nos quitaron para la ampliación del puerto de Melilla, que también nos hubiesen venido a la ciudad de Melilla. Espero ya que lo haga. En este orden, nosotros vamos a impulsar varias medidas, varias mociones, en el Parlamento Europeo y en las Cortes Generales. En el Parlamento Europeo, creemos que en la comisión que se está debatiendo ahora mismo, el fenómeno migratorio en Europa, en el Parlamento Europeo, en el cual se están tomando decisiones para formar un paquete de propuestas migratorias europeas, que Melilla esté ahí también con nuestra problemática. Nuestra problemática, como es Frontera del Sur, solicitando una financiación específica. Y que, además, Frontex se incorpore también a las tareas de control de la frontera de Melilla, que se incorpore también de inmediato, ya que tiene inclusive más medios, según hemos leído últimamente. Y que también en esa comisión, de alguna manera, se estudie la problemática que hay en Melilla, en Ceuta también estoy hablando de Melilla, con el tema de los menores extranjeros no acompañados. Por supuesto, con todas las protecciones que exigen y merecen los menores, pero también, por supuesto, con una ayuda y además una salida y un horizonte para la problemática que tiene Melilla con el tema de los menores. Y también, en el mismo Parlamento Europeo, y todo esto a través del Grupo Popular Europeo, vamos a impulsar una iniciativa para equiparar a Melilla, a través de una figura que sea semejante, semejante a las regiones ultraperiféricas, para poder tener los mismos derechos y además ayudas que tienen estas regiones, como por ejemplo Canarias. En las Cortes Generales, el Grupo Popular va a presentar las siguientes mociones. y proposiciones de ley. Una proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía que evite las disfunciones que hay ahora y la pérdida de categoría que hemos tenido con la última sentencia del Tribunal Supremo, una sentencia que no era unánime, por supuesto, de aquella sala. Una presentación de otro proyecto de ley de reforma del Código Civil para corregir la disfunción que da lugar a que el nacimiento en Melilla se convierta en un subterfugio para el acceso privilegiado a la nacionalidad de extranjeros. Y una moción para instar al Gobierno de España a explorar las vías y los beneficios de los posibles accesos de Melilla a la Unión Aduanera. O sea, una moción diciendo al Gobierno póngase en marcha, explore usted las vías ya con Europa, a ver qué condiciones había que tener y podríamos llevarnos para poder entrar o no en la Unión Aduanera. Que lo haga ya. También vamos a pedir, por una moción, la declaración de obligación de servicio público de las líneas aéreas de Madrid, Málaga y Melilla. Antes hablaba de una bonificación especial de una ayuda para los billetes baratos. Mientras alcanzamos esta obligación de servicio público para las líneas aéreas de Madrid, Málaga y Melilla. Lo otro es una operación de choque. Y también en las Cortes Generales vamos a proponer la eliminación del cupo de billetes barato para los residentes en el contrato de las líneas marítimas que hay actualmente. Y vamos a pedir que se retorne al servicio marítimo en las mismas condiciones que había en junio del 2019. Bueno, como ustedes verán, hemos propuesto, proponemos una serie de medidas que creemos que son importantísimas para saber qué hacemos con Melilla, a dónde llevamos a Melilla, porque estos llenos no saben dónde la llevan. La tienen parada y no tenemos ni idea, no se mueve nadie. Y, además, para que Melilla tenga bienestar, para que se cree empleo y para que haya una sociedad más justa. Y para que haya también una atención a las personas vulnerables. Por eso queremos también, no sé si lo he dicho antes, que se cree un mono eléctrico de ayuda a todas las personas vulnerables para que sufrague la demasiada costa de energía que está suponiendo este desmesurado, este loco aumento de precio de la energía en Melilla y en toda España. Bien, pues son cosas despunteadas que le he dicho a ustedes y que yo creo que si nos hicieran caso con esto, Melilla iba a tener un cambio trascendental y muy positivo. Esperemos que reine alguna vez la cordura ahí dentro, la sensatez, y nos escuchen y sepan que estamos para trabajar por Melilla, que es lo que creemos, que es lo que nos movió siempre, lo que hemos estado haciendo durante 19 años. Y vamos a seguir haciendo, por supuesto, ahora lo estamos haciendo y dentro de un año y medio, un año y ocho meses, cuando volvamos a ganar elecciones y entremos de nuevo en el gobierno de la ciudad. Y ya, pues, no digo más, yo creo que, pero más o menos, ¿no? Y ya, pues, me callo y me someto a vuestra pregunta. De todos modos, de esto os daremos también una réplica escrita, ¿vale? Os daremos también, a lo largo del día, os daremos réplica de todo esto escrito. Ahora, si queréis alguna pregunta, alguna cuestión, pues me lo decís. Nosotros, cuando hicimos el plan estratégico que presentamos, todo esto está entresacado del plan estratégico que ya nosotros pusimos, nos sirve de base, nos sirve de guión. Lo presentamos, se lo entregamos a los grupos de la Asamblea, al gobierno de la ciudad, claro, y al que hace la función del presidente. Todo eso lo entregamos. Nosotros haremos exactamente igual. Lo podemos vertebrar con emociones, vamos a intentar que el gobierno de la ciudad, pues, se aclare con esto y si en un plazo prudente de unos 15 días o 20 días no reacciona, presentaremos las mociones correspondientes en las áreas correspondientes. Sí, lo sé, pero no se lo puedo decir, no se lo voy a decir. Me van a perdonar que no lo digan, pero hay muchas plazas vacantes. Nosotros no estamos diciendo, auméntese la presencia del Ejército, que también, ¿eh?, que también nos interesaría. Y yo lo apoyaría como apoyé que la segunda bandera del Tercio, Gran Capitán, no se hubiese quitado y se hubiese de nuevo rehabilitado. Pero, por lo menos, por lo menos, que se cubran todas las vacantes que hay en la Comandante General. Gracias. 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 Gracias.